bienvenidos a todos una vez más espero que se encuentren bien hoy vamos a continuar con lo que son las operaciones con números racionales en donde vamos a abarcar los temas de multiplicación de números racionales y división de números racionales ahora damos un ejemplo una multiplicación de fracciones el procedimiento para resolver una multiplicación de fracciones es multiplicando ambos numeradores de las fracciones en este caso multiplicamos un numerador y el denominador con el denominador por lo que el procedimiento para resolver eso estaría dado por 5 por 4 y el denominador de la solución sería 8 por 9 y esto no estaría dando 20 entre 72 igual es reducible si vivimos entre 4 arriba y entre 4 abajo la cual nos va a dar un resultado de 5 entre 18 y de aquí vemos que esta es la solución ya que esta fracción ya no es reducible ahora vamos a otro ejemplo tenemos dos fracciones la cual uno es negativo recordemos la tabla de signos para multiplicación entonces para resolver esta multiplicación sólo tenemos que hacer sumar los numeradores 7 por menos 2 entre 9 por 3 esto nos va a dar menos 14 ya que positivo por negativo en una multiplicación negativo y el denominador va a dar 27 la cual ya no es un número reducible por lo tanto el resultado estaría dado por en esta fracción muy bien ahora damos las divisiones de fracciones para realizar una división de fracciones lo que procedemos a hacer es la multiplicación extremos con extremos y medios con medios esto que quiere decir de que para nosotros realizar y resolver una división de fracciones lo resolvemos multiplicando entonces podemos acomodar esta operación que tenemos aquí podemos acomodar esta operación que tenemos aquí de una manera que se pueda ver mejor entonces si recomiendo la operación de la siguiente forma podemos ver de que los extremos estarían dados por menos 9 y 3 y sus medios estarían por 11 y menos 2 esto quiere decir de que para resolver es las divisiones los extremos con los extremos va a dar el resultado del numerador y los medios serían el resultado del denominador por lo tanto para este caso tendríamos que menos 9 por 3 entre menos 2 por 11 recordemos la tabla de signos para una adición por lo tanto estos negativos estarían cancelando y nuestro resultado estaría dando una fracción de 27 entre 2 la cual no es reducida veamos otro ejemplo podemos acomodando otra vez operación y procedemos a multiplicar los extremos con los extremos y los medios con los medios entonces el numerador de esta operación va a estar dado por los extremos que sería 7 por 9 y el denominador estaría dado por los medios la multiplicación de ella que sería 5 por 8 el resultado este no habría 63 entre 40 la cual es una fracción que no es reducible por lo tanto habríamos llegado al resultado de la operación ok ahora intentemos hacer este ejercicio este ejercicio combina varias de las operaciones con fracciones que hemos visto hasta el momento para este ejercicio para este ejercicio tenemos en multiplicación de fracciones suma fracciones y edición de fracciones entonces el crecimiento para resolver estas operaciones es primero ir por la multiplicación luego resolvemos la división y finalmente sumamos el resultado de ambas para esto hagamos la multiplicación de primero como habíamos recordado las multiplicaciones se realizan numerador con numerador y denominador con denominador entonces para la primera multiplicación tenemos 4 por 7 entre 3 por 8 más y arrasamos la división como habíamos visto anteriormente la división se hace extremos con extremos y medios con medios entonces en este caso los extremos serían 5 y 22 y los medios serían 7 y 27 entonces el numerador serían los extremos que serían 5 por 22 y los medios serían 7 por 27 muy bien entonces procedemos a resolver las operaciones que se encuentran en cada fracción y nos vamos a ver que esta fracción va a dar 7 sextos más 110 entre el 189 ahora ya tenemos la multiplicación y la división resuelta entonces nos queda solo resolver la operación de la suma para la suma como habíamos visto en un video anterior se realiza la forma de conocimiento en cruz y finalmente multiplicamos los denominadores entonces serían 7 por 189 más 110 por 6 y su denominador estaría por la multiplicación de ambos denominadores que serían 6 por 189 entonces resolvemos las operaciones que se encuentran ahí y esto nos va a dar un resultado de 1983 entre 1134 y este valor es reducible se puede dividir entre 3 tanto en el número como en el denominador por lo que el resultado nos va a dar 661 entre 378 y está simplificado al máximo entonces el resultado de la operación combinada estaría dado por esta solución es que se se Gracias.